Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Perdón la ranquea. Miren, el teatro es maravilloso, sin lugar a dudas. Pero maravillas como esta obra se encuentran muy pocas veces en la existencia. Les tengo que compartir una noticia importante que ni las actrices saben. Ustedes acaban de hacer la función de Monólogos de la Vagina número 8001. 8 mil artesanales. Imagínense el escenario que tenemos. Y resulta que nos toca darle la vida en esta noche. No a una actriz a la temporada, sino a dos actrices maravillosas. Y es por eso que esta obra es tan sorprendente y nunca deja de reinventarse y nunca deja de maravillarnos realmente. Y fíjense, a partir de un texto genial, porque lo que la obra tiene es un texto genial que la hace eterna y universal. Gracias por debutar con nosotros esta noche, querida Andrés Calona. ¡Bienvenida a los niños de la Vagina! ¡Dónde viene tu socio de Alexander Cárdenas! Y bueno, imaginen que lo afortunados que somos las madrinas que han invitado a nuestras actrices esta noche. ¡Híjole, qué bárbaro! Estoy muy, 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 muy feliz. Las madrinas de Andrés son nuestra queridísima.